Oh, 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 oh El Creador de todo es Él Viste luz y esplendor Las tinieblas huyen hoy Puertas abranse Abra un paso a nuestro Rey Muros van a caer Prepárense para el Rey de gloria Yahweh, oh Yahweh El Rey de gloria Muros, Yahweh, oh Yahweh Decimos Y levantamos un clamor Reinos se levantan Reinos se levantarán Sobre todo Sobre todo Dios está Él venció Las tinieblas Por siempre reinará el Señor Puertas Oh puertas abranse Abra un paso a nuestro Rey Muros van a caer Muros van a caer Le parece Para el Rey de gloria Poderoso Yahweh, oh Yahweh El Rey de gloria Poderoso Yahweh Oh Yahweh El Rey Poderoso Yahweh Oh Yahweh Decimos del reino del Señor Porque el reino del Señor es para siempre Oh el reino El reino del Señor es para siempre Otro mayor no va El reino del Señor es para siempre Oh el reino del Señor es para siempre Oh el reino del Señor es para siempre Oh el reino del Señor es para siempre Yahweh Oh Yahweh El reino del Señor es para siempre El reino del Señor es para siempre Oh el reino del Señor es para siempre Aleluya Un aplauso al Rey de Reyes Dios se le bendiga Dios se le bendiga Vamos a seguir adorando a Dios en este momento Dios se le bendiga Dios se le bendiga Oh el reino del Señor es para siempre